Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros quienes han estado desde las 7 de la mañana siguiéndonos a través de la señal de Radio Sucesos. Este momento ya con Telesucesos tenemos como invitado a César Rodríguez, quien fue asambleísta, quien actualmente es parte del Movimiento Podemos, con quien queremos conversar sobre cómo avanzan las posibilidades de que este movimiento logre la inscripción en el Consejo Nacional Electoral. César, ¿cómo fue este proceso que ustedes están buscando, el tener presencia como partido o movimiento en todo el país en base a la inscripción al Consejo Nacional Electoral? Muy buenos días, Claudia. Un gusto de estar en su programa y saludar a todos los televidentes. Construir una organización política en el Ecuador en este escenario es un gran desafío que nosotros lo hemos asumido con Paul Carrasco como presidente nacional del Movimiento Podemos y que hemos pasado todos los requisitos de consolidación como organización en todas las provincias del Ecuador con un directorio, un régimen orgánico, un estatuto y la presentación de los adherentes permanentes y las firmas de respaldo para la organización, que es la fase en la que estamos en el último tramo de presentación de firmas para la validación. Nosotros esperamos que en este mes de mayo podamos decirle al Ecuador que el esfuerzo que han venido haciendo hombres y mujeres en todos los rincones del Ecuador se traduce en una organización política que le apuesta a la democracia radical y que se convierte en un nuevo actor en el mapa electoral del 2017. Uno de los eslogans que ustedes siempre repiten, César, es esto, la democracia radical. Hemos conversado con el prefecto de la SOAI, Paul Carrasco, y pone mucho énfasis en esto de democracia radical. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo lograr dimensionar hacia dónde quieren apuntar ustedes con la famosa democracia radical, que es uno de los eslogans o lemas del Movimiento Podemos? La democracia radical, más que un eslogan, se convierte en una forma de vida y de hacer política en el Ecuador de un grupo de hombres y mujeres que consideramos que en el Ecuador la democracia está en este momento secuestrada por una forma de entender el poder que ha secuestrado la participación ciudadana, la ha convertido en una instancia del aparato estatal y que en la práctica ha cerrado todos los espacios de diálogo, de participación ciudadana y de construcción de un escenario desde la base, entregarle al poder insumos para resolver los problemas de la gente. Es decir, la democracia radical se convierte en una vía abierta, permanente, de escucha, de retroalimentación, de la base de la participación ciudadana, para conjunto a ellos, con ellos, presentar alternativas de solución a los problemas que enfrenta la cotidianidad de la vida de la gente. Los jóvenes ahora que no pueden ingresar a las universidades, los jóvenes y los hombres y mujeres que no tienen trabajo en este rato, la producción que no tiene estímulo por parte del aparato estatal, que se ha convertido en una instancia que consume y consume y consume todos los recursos del pueblo ecuatoriano en una burocracia absolutamente ineficiente, sobredimensionada y que en estos momentos es parte de una crisis que está afectando a la mayoría de los ecuatorianos. Por lo tanto, la democracia radical pretende construir esa red, ese tejido que nos permita no cometer los errores de un gobierno que se planteó desde el inicio como ciudadano, como participativo, pero que en la práctica terminó haciendo lo mismo de lo mismo, cerrándose en una especie de isla blindada desde la cual se ejecutan las políticas en función de, no de la vida de la gente, sino en función del pensamiento de los grandes tecnócratas que han reemplazado al sentido común del pueblo ecuatoriano. Usted es muy duro en la crítica a este gobierno. Habla que existe una concentración de poderes, que no existe realmente lo que se puede llamar participación ciudadana, pero usted fue parte del gobierno César. Uno puede recordarle en Montecristo, puede recordarle en la propia asamblea como asambleísta de país, uno de los grandes defensores de la revolución ciudadana. ¿Cuándo usted cambia de opinión y pasa al lado contrario, a ser crítico al gobierno que usted ayudó a ser gobierno? Yo soy uno de los responsables de haber construido una plataforma de participación como fue el Movimiento País, en pos de un sueño de transformar el Ecuador en paz y en democracia. Defendí con alma, vida y corazón este proyecto hasta cuando creí que estábamos haciendo lo correcto, cuando sentí que este proyecto empezaba a cambiar de curso, cuando vi que la corrupción empezaba a instalarse en los círculos de poder, cuando tuve pruebas suficientes para entender que el gobierno empezaba a impedir que la Asamblea Nacional sea un gobierno, sea una función del Estado, con plena autonomía, con plena capacidad de fiscalización, yo hice este esfuerzo de alejarme del poder y poner un alto y decir esto tiene un límite. Desde ahí he asumido yo una responsabilidad, no de renegado, sino de crítico. Crítico porque creo que esta revolución ciudadana terminó apenas siendo una caricatura de revolución, convirtiéndose en la más grande estafa política de un sector que se encumbró en los sueños de un pueblo para cambiar el Ecuador en paz y en democracia y terminó constituyéndose en una nueva estructura de poder que ha repetido lo mismo, que ha reproducido lo mismo incluso con mayor concentración de los vicios que hemos criticado y que termina siendo un gobierno que apenas va a sobrevivir en este último tramo como un constructor de una crisis que la pudo haber previsto, que la pudo haber gobernado de mejor manera para impedir que se afecte a la mayoría de los hombres y mujeres que soñaron que era posible hacerlo y que desafortunadamente para tristeza no de unas personas sino del país en su conjunto se han rifado una oportunidad histórica de cambiar el Ecuador y esa es la mayor tristeza y ese es el mayor compromiso que tengo en este rato porque creo que los hombres y mujeres como la mayoría de nuestro pueblo se caen y tienen dos opciones, se quedan sometidos o se levantan y continúan la lucha. Yo creo que hay que ser de los que nos levantamos y seguimos. Y en esta opción que usted dice, está levantando, continúa la lucha. ¿Qué pasa con las alianzas? Vimos y estuvo ayer precisamente acá Ramiro González hablando sobre lo que se filmó en la ciudad de Cuenca conjuntamente con Paul Carrasco, representantes de Madera de Guerrero, con el propio alcalde Jaime Nebot, representantes de Suma. ¿Cómo avanza esta búsqueda de unidad para las elecciones del 2017? Yo he dicho que, dadas las condiciones en las que está la democracia ecuatoriana, dada la terrible crisis económica que está viviendo el Ecuador, es necesario una dosis de patriotismo y de renunciamiento de todos los sectores políticos para construir una gran plataforma que permita construir una agenda común anticrisis, que permita construir una hoja de ruta para recuperar la democracia ecuatoriana. Y en esa línea, he dicho, hemos sido capaces de hablar con Dios y con el diablo en función de un programa, en función de una agenda alternativa para el 2017. Y en esa plataforma, en este rato, van coincidiendo grandes grupos sociales que pueden tener posiciones ideológicas absolutamente divergentes, pero que tienen un acuerdo común en el momento que vive el Ecuador y en la salida que hay que darle a la sociedad ecuatoriana para encontrar rumbo en este momento. Por lo tanto, la unidad se construye como esa plataforma que va incluyéndose. Yo estuve esta semana que pasó en Manaví. En Manaví se reunieron varios sectores sociales y plantearon la necesidad de apostarle a una propuesta unitaria que hoy, en la reunión que tendremos de la unidad, la procesaremos. Y vemos que es una propuesta que va cuajando, avanzando poquito a poco. Es muy difícil. La unidad en el Ecuador es un desafío muy grande. Además, el sistema político es muy... Es supervenso. Tiene todas las dificultades. Tiene el sistema político, tiene el día a día, que también es complejo. Tiene las críticas de varios sectores. Pero, ¿cómo generar una unidad que vaya más allá de las elecciones? Porque no es que ustedes quieren ganar una elección, sino quieren tener una gobernabilidad y que el país salga de la crisis. ¿Cómo trabajar las unidades más allá de los procesos electorales? Porque no es que van a llegar de pronto a la Asamblea o de pronto no sé quién llegue a una presidencia de la República. Pero las unidades deben ser acuerdos mínimos de beneficio para el país, gane quien gane, y también hacer que el siguiente gobierno, al cual no le va a tocar nada fácil, tenga un espacio para poder trabajar, modificar una serie de temas y avanzar como país. Exactamente. Ese es el desafío de la unidad. No se puede construir una unidad real, de fondo para el Ecuador del futuro, pensando en la candidatura presidencial. Por eso hemos planteado que el tema de las candidaturas, si bien es un tema importante, porque hay que enfrentar el 2017, pero lo de fondo es la plataforma, es la agenda, es el programa. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué acciones se van a ejecutar en función de la ciudadanía, con la ciudadanía y para la ciudadanía? ¿Cómo construimos una propuesta de reconstrucción de la estructura institucional del Ecuador que está secuestrada, que no responde hoy a los intereses del pueblo ecuatoriano, sino a los intereses de un caudillo, que define qué se hace y qué no se hace, qué sentencias se toma, a quién se juzga, a quién se define en la Asamblea Nacional como beneficiario de la legislación? Por lo tanto, en este rato, la unidad no puede ser de coyuntura, la unidad tiene que ser estratégica, y es un desafío, porque en un sistema político, signado por el conflicto, signado por la dispersión, construir esta plataforma, es un esfuerzo diario muy grande, y creo que un poquito a poco, pasito a paso, lo vamos haciendo. Una nueva reunión de la unidad, ¿cuándo va a darse esta? ¿Y cuáles son los acuerdos mínimos a los cuales están llegando? ¿Quiénes son parte de la unidad? De la fotografía de Cuenca, vimos a varios sectores, estaba gente de los movimientos indígenas, sabemos que Marcelino Chumpe, por ejemplo, el prefecto de Borona, Santiago, también es parte. ¿Cómo se está articulando esto? ¿Y cuáles son los acuerdos mínimos que ya han conseguido para seguir trabajando a futuro, al margen de las elecciones? Bueno, en esta propuesta de unidad, hemos coincidido algunos sectores, el sector que lidera el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, el sector que lidera el alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, el sector que lidera Bodemos, que es Paul Carrasco, prefecto de la Azuay. ¿Podemos en qué provincias no más tiene estructura? Porque a veces lo encasillamos en Azuay, pero hemos visto trabajo en otras provincias. Podemos tiene directiva provincial y estructura funcionando en este rato, en 23 provincias del Ecuador. En estos próximos días estaremos posesionando la directiva de Galápagos, con la que tendremos una estructura absolutamente en todo el territorio nacional. Y en esta unidad también coinciden sectores, como el de Avanza, que lidera el economista Ramiro González, y el prefecto de Morona, Santiago, Marcelino Chumpi, que representa, si bien no una propuesta orgánica de Pachacútic, del movimiento indígena, pero es un sector de la Amazonía que tiene una enorme trascendencia por los proyectos que está ejecutando y por la proyección que asume en ese territorio del Ecuador. Y este es un proceso de acumulación que va a ir mostrando con el devenir de los días los sectores que son capaces de pensar antes que en su grupo, en su sector, están pensando en el Ecuador del futuro y que van a incluirse. Le comento esto que nos ocurrió en Manaví, un sector importante que ojalá podamos cerrar ese proceso de integración con el doctor Medardo Mora de la provincia de Manaví, un sector de organizaciones sociales y políticas de esa maravillosa provincia. Creo que este es un proceso que va de a poquito consolidando. Paso a paso, ahora, ¿qué ocurre con las ideologías? Porque usted lo que nos menciona tenemos derecha, centro e izquierda. ¿Cómo unen una tendencia o cómo unen una posición si están siendo parte de ideologías tan diversas? Es que no se unen ideologías y no se unen partidos. Se unen visiones comunes del Ecuador de hoy, aquí y ahora, sobre la crisis, sobre la salida a la crisis y sobre el carácter de la democracia ecuatoriana. Ahí tenemos coincidencias, más allá de las ideologías. ¿Cómo definís una serie de cosas? ¿Cómo definís el carácter de la democracia? Por ejemplo, una democracia no puede estar supeditada al capricho de una persona. No puede estar supeditada al caudillismo de nadie. Ahí tenemos una visión común. Una democracia tiene que tener una institucionalidad funcionando con plena autonomía y con plena independencia. Ahí tenemos un acuerdo. no puede ser que el presidente de la república sea el presidente de todas las funciones del Estado ecuatoriano. Ahí tenemos una visión. Y en esa dinámica se construyen los acuerdos sobre temas y sobre propuestas que al Ecuador le van a dar salida en economía. ¿Qué pensamos sobre el tema de la inversión? visiones comunes que van cuadrándose en acuerdos como el que logramos en Cuenca. Es decir, todos los sectores tenemos el acuerdo de empujar una propuesta legislativa. Una propuesta legislativa en la que hay acuerdos más allá de las ideologías y de los partidos. Por ejemplo, ¿es absolutamente necesario para la democracia ecuatoriana que le quitemos a la libertad de expresión ese dogal que hoy tiene comisarios de la comunicación en el Ecuador? Es decir, hay que hacer una reforma integral de esa ley. Reformar la ley o anular la ley porque hoy nos dicen que van a derogar en cuanto lleguen al poder. ¿Qué van a hacer ustedes con la ley de comunicación? Nosotros, y lo hemos expresado en esa declaración de Cuenca, nosotros creemos que hay que hacer una reforma integral de la ley de comunicación. ¿Y qué ocurre con la Constitución? Usted fue parte de la Constitución de Montecristo y hay varios sectores que están diciendo que hay que tener una nueva Constitución. ¿Cómo? Trabajar con esta Constitución que en teoría iba a durar 300 años. Yo creo que en Ecuador todos los sectores políticos tenemos que hacer un esfuerzo para superar esa visión de fetiche de que la ley resuelve todo. Y la ley no resuelve todo. Lo acaba de demostrar esta última experiencia. Yo creo que el tema constitucional es un tema que tenemos que abordarlo con una lógica de recomponer una estructura institucional que terminó siendo un fracaso y de la cual yo asumo las responsabilidades políticas que a mí me tocan en lo que a mí respecta. Por ejemplo, esa función de la participación ciudadana usted nos vendió la nueva Constitución y ahora dice la ley no es la panacea. Somos conscientes de eso, pero ¿por qué y qué hacer con estos temas? Porque tenemos que ser lo suficientemente sensibles para ir más allá de la estructura mental de los conceptos que nos aprisionan. Yo pensaba, por ejemplo, que el Consejo de Participación Ciudadana era la panacea para resolver el control al poder desde la ciudadanía, pero ni en la peor pesadilla se me ocurrió que ese poder para fiscalizar al verdadero poder desde la ciudadanía iba a ser secuestrado por el poder. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana es un mamotreto convertido en agencia de empleos del gobierno. Eso jamás se nos ocurrió que podía pasar, pero eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, una cosa de ese tipo no puede estar vigente en una democracia plena, porque esos mecanismos han demostrado que no sirven, que no funcionan. Por lo tanto, uno tiene que ser lo suficientemente sensible para entender y comprender eso, porque si no, seríamos personas cerradas que nos aferramos a las visiones de concepto y no respondemos a las realidades que nos pone el día a día del Ecuador. Y entonces, yo creo que asumiendo con responsabilidad histórica errores que yo digo incluso hasta por ingenuidad política pudimos cometer, tenemos hoy la fortaleza para decir qué cosas hay que realmente cambiar. Por ejemplo, lo que usted está utilizando para su análisis, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el quinto poder del Estado, ¿tiene que cambiar o tiene que eliminarse? ¿Qué va a pasar con eso? Yo soy partidario que tiene que desaparecer. Esa barbaridad de construcción nos ha demostrado la vulnerabilidad que tiene para que en este gobierno o en cualquier gobierno pueda ser asimilado por el poder y en vez de convertirse en un instrumento de fiscalización se convierte en un instrumento de legitimación de las barbaridades que están ocurriendo en el Ecuador. Ese Consejo de Participación Ciudadana es un experimento fallido de la ingenuidad política de un sueño que pensamos que podía funcionar pero al que no nos aferramos y creemos que hay que superarlo. La historia se impone a veces La historia se impone la práctica se impone y queremos agradecer a César Rodríguez quien lidera es parte de los líderes de Movimiento Podemos conjuntamente con Paul Carrasco él ha dado su punto de vista ha dado su opinión y además hace un análisis casi de mea culpa por los errores que se cometieron anteriormente incluido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este momento tenemos como invitado al defensor del pueblo el doctor Ramiro Riva de Neira con lo vamos a hablar sobre el papel y el rol de la defensoría del pueblo que a todos nos interesa gracias por continuar con nosotros vamos a una pausa Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad somos un medio de comunicación que educa informa y entretiene con una probada ética profesional Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia somos Telesucesos porque Quito TV sucesos sucesos internacional las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas D.W. Doschevele de Alemania RT Rochia Today Xinguá agencia de noticias China Sucesos internacional de lunes a viernes de 19 a 20 horas Por Telesucesos Canal 29 Tómelo con calma Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista Gracias por continuar con nosotros Damos la bienvenida al doctor Ivade Neira quien lidera la Defensoría del Pueblo Doctor Ivade Neira ¿Cómo mirar la gestión la actuación de la Defensoría del Pueblo? Conocemos que hoy precisamente tienen su rendición de cuentas es una institución presente por varios años en el país y a veces la sentimos un poco distante de los sectores populares cuando debería ser extremadamente cercana cuando ustedes defienden como su propio nombre dice al pueblo Sí, buenos días muchas gracias por la invitación efectivamente estamos cumpliendo 20 años de existencia de la Defensoría del Pueblo fue creada constitucionalmente en 1996 empezó a funcionar operativamente en 1998 lo curioso de esto es que si bien lo que usted dice es cierto a veces en el imaginario de la gente la Defensoría del Pueblo está lejana cuando hay que desarrollar política pública o política normativa siempre la Defensoría del Pueblo está si usted habla con los legisladores cuando están haciendo una ley siempre está presente la Defensoría del Pueblo para atender los derechos de las personas Es decir ustedes cuidan el papel de la Asamblea para que la nueva legislación salga de acuerdo a los intereses de la Defensoría del Pueblo y de las defensas de todos los sectores Ese es uno de los trabajos que hacemos nosotros entendemos que la tutela hacia la gente esto quiere decir la atención de casos de violación de derechos o la educación en derechos humanos está bien pero es insuficiente hay que tratar de intervenir sobre las causas y las causas son muchas veces inadecuadas normas o inadecuada política pública así que hacer transversales los derechos humanos en las normas es una de nuestras funciones pero lo que le indicaba es que fíjese como después de la creación de la Defensoría del Pueblo en la Constitución muchísimas leyes fueron incorporando competencias de la Defensoría y fue modelando también lo que es su funcionamiento actual por ejemplo en el año 2000 la Ley de Consumidores y Usuarios nos dio una competencia nueva que prácticamente cambió la vida institucional actualmente el 60% de las causas que tenemos son de Consumidores y Usuarios ¿En qué casos un consumidor o usuario puede presentar o solicitar apoyo de la Defensoría del Pueblo? Porque a veces hay confusión piensan que esto pertenece al Ministerio de Industrias o piensan que está en otra área sigue dentro de la Defensoría del Pueblo y en qué casos uno puede acercarse a la Defensoría y hacer que los derechos de los consumidores y usuarios sean respetados lo que dice la ley específicamente es lo siguiente si una persona siente que se le ha vulnerado un derecho de consumidor digamos consumidores de bienes la compra de un artefacto electrónico de un auto de una computadora o si siente que se le ha vulnerado un derecho de usuario de servicio público agua potable sobrefacturación energía eléctrica corte de energía cualquiera de estos dice la ley que la persona puede acudir donde un juez de contravenciones pero indica la ley previamente acudir al juez de contravenciones puede ir a la Defensoría del Pueblo quien realizará un acercamiento un diálogo entre las partes para intentar buscar soluciones de todos los casos que nos llegan a nosotros que son un poco más de 10 mil anuales 11 mil casos anuales entre consumidores y usuarios en la Defensoría del Pueblo se resuelve el 70% de las causas esto quiere decir que se llega a un acuerdo se firma un acta y las personas están conformes hay un 30% de causas que no se resuelven y las personas tendrán que ir ante un juzgado de contravención así que eso responde también los casos las causas por las que la Defensoría del Pueblo atiende si la persona ha tenido ha realizado una compra de un bien por el que no se le se le ha cumplido la garantía ofrecida el bien tiene daños específicos o cualquiera de estas situaciones entonces la Defensoría del Pueblo puede atender su caso e intentar llegar a una solución con el proveedor a quien se ha denunciado ¿Cuánto tiempo demora una denuncia de este tipo? porque a veces hay preocupación en el tema de tiempos ¿Cuánto tiempo demora en el que yo consumidor, usuario como usted dice o expreso mi reclamo porque me han vendido un bien ya sea un electrodoméstico un vehículo una computadora o me han dado mal servicio del mundo público ¿Cuánto tiempo demora un trámite? Nuestro tiempo promedio es un mes procuramos no extendernos más de un mes y en el mes puede ocurrir una, dos y a veces hasta tres reuniones si no hemos llegado a un acuerdo después de la tercera reunión difícilmente vamos a poder lograr un acuerdo Es decir, usted sienta a la persona al usuario consumidor con la parte que lo afectó ya sea la empresa privada o la empresa pública Efectivamente eso es lo que nos dice la ley es la forma que debemos actuar es la competencia que tenemos no lo podemos llamar mediación porque no rige por la ley de mediación ciertamente pero es una solución alternativa de conflictos alternativa a un juzgado un mes es el promedio a veces ocasionalmente y por la magnitud del problema nos damos cuenta que podemos extender este tiempo para intentar alcanzar una solución y lo hacemos pero generalmente no son procesos largos en la defensoría del pueblo ¿Qué ocurre con los derechos? Usted dice que una de las conquistas de estos 20 años de la defensoría es que los derechos se conviertan en algo transversal que están presentes en todas las normativas los derechos humanos ¿Qué ocurre cuando uno ve conculcado uno de sus derechos? fuera de micrófonos yo le decía hay mucha preocupación por parte de los pacientes de enfermedades raras hace unos días estuvo acá quien lidera una de las asociaciones Eliezer Quispe y siempre se nota que pese que existe la ley para que un paciente con enfermedad rara consiga los medicamentos esto no se logra han fallecido niños hay muchísimos problemas ¿Cómo hacer en este caso de derechos? Todos los otros tenemos derecho a la salud ¿Qué hacer con casos específicos como niños y niñas con enfermedades raras? Mire hay que empezar por comprender que los derechos tienen estándares ¿Qué quiere decir esto? Los derechos humanos no solamente se manejan a nivel nacional sino también a nivel internacional existen cortes de derechos humanos a nivel internacional está la corte interamericana está el consejo de derechos humanos están órganos internacionales que hacen opiniones consultivas todos estos nos van dando estándares de cuando un derecho se cumple o no hay derechos en los que la gente puede comprender fácilmente que su cumplimiento es obligatorio de manera inmediata no atentar contra la vida de las personas contra la integridad personal contra la libertad de las personas hay otros derechos que se van cumpliendo en el tiempo progresivamente esto es importante entender muchos de estos derechos descansan en los que son económicos y sociales educación salud vivienda trabajo no podemos ciertamente indicar que todos los derechos tienen que estar cumplidos un momento dado sino que tiene que realizarse la política para poder ir cumpliendo esos derechos el tema que usted menciona de las enfermedades catastróficas que es un tema difícil ciertamente en el país es sensible además porque el ser padre o madre de un niño con estas enfermedades es extremadamente doloroso sobre todo cuando no hay acceso a enfermedad perdón a medicación y a veces no hay acceso ni siquiera a un diagnóstico a tiempo absolutamente por eso nosotros en una resolución que creemos que es paradigmática sobre una enfermedad específica que es la mucopolisacaridosis difícil de pronunciar ciertamente es más fácil decir LPS me demoré dos meses en aprender a pronunciar el nombre hay varios tipos no hay una sola así es pero realmente es una de estas enfermedades que conmueven el alma el corazón porque son terribles las personas sufren terriblemente respecto a esta enfermedad no tienen una cura la medicina es paliativa tienen un deterioro rápido en su vida es decir y además es una medicina muy cara entonces nosotros emitimos una resolución respecto a esto indicando al Estado que el Estado tiene que estar preparado e irse preparando en el desarrollo científico en realizar diagnóstico oportuno porque uno de los temas importantes para estas personas es que se diagnostique rápido su enfermedad porque cuando el diagnóstico se demora efectivamente luego va a ser más difícil el tratamiento toda esta preparación debe tener el Estado mediante centros especializados centros genéticos no le podemos decir al Estado que el día de mañana tiene que proveer todo lo necesario a las personas pero sí le podemos decir que tiene que planificar el desarrollo para el cumplimiento del derecho y eso es lo que hemos hecho usted mencionaba son 20 años nuevamente y que cuáles son las principales conquistas de su gestión en particular y de la historia de la Defensoría del Pueblo hemos hablado de derechos humanos hemos hablado de derechos de consumidores y usuarios ¿cómo usted puede decirnos o contarnos la trayectoria personal suya ya liderando la Defensoría del Pueblo? Mire, nosotros lo que hemos visto es que hay muchos colectivos que estaban invisibilizados en la sociedad hemos puesto un esfuerzo de trabajo en acompañar los derechos de estos colectivos por suerte la Constitución del Ecuador ahora y bueno está mal dicho por suerte ciertamente ha habido un proceso de construcción alrededor de los derechos y la Constitución del Ecuador ahora da un espacio importante a los grupos de atención prioritaria y ya señala cuál es la política que tiene que existir con niños con mujeres embarazadas con personas con discapacidad con personas privadas de libertad y esto a nosotros nos ha dado la posibilidad ciertamente de acercarnos a estos grupos visibilizar sus luchas y acompañar estos procesos por ejemplo hemos estado con personas con familiares y amigos de personas desaparecidas una problemática que no se veía hemos estado con personas en movilidad hemos atendido además a través de nuestras delegaciones en el exterior muchos problemas masivos de personas migrantes ecuatorianas que es un grupo de atención prioritaria hemos acompañado el tema étnico con la población afro hemos estado muy cercano a su lucha es una población que aún sufre grandes niveles de discriminación hemos estado con los adultos mayores permanentemente inclusive llevamos adelante en la asamblea nacional una ley damos capacitaciones a los GAT intentamos intervenir en política local mediante ordenanzas con los grupos de atención con los adultos mayores es decir me parece que uno de los enfoques importantes que ha tenido la defensoría del pueblo en este tiempo es visibilizar a los grupos que han sido excluidos en el transcurso de la historia y acompañar sus reivindicaciones de derechos y usted lo que dice los grupos que han sido excluidos y este momento se convierten en grupos de atención prioritaria y es lo que ustedes han trabajado hoy ¿cuáles van a ser las presentaciones y qué resultados nos va a mostrar usted en la rendición de cuentas? bueno vamos a decir en la rendición de cuentas lo que hemos hecho en el transcurso del año que fundamentalmente radica en tres áreas primero la atención a la gente a la defensoría del pueblo ingresan aproximadamente ingresaron el año pasado 45 mil personas por cerrar números y de las 45 mil personas 28 mil casos un número muy alto fueron lo que nosotros denominamos asesorías ¿qué significa? significa que es gente que necesita una ayuda y no sabe a dónde ir no conoce la institución ¿28 mil casos ustedes han trabajado este año? no 28 mil casos son asesorías de los 45 mil casos que ingresaron son personas que llegan y no saben a dónde ir tienen un problema están buscando ayuda no es competencia su causa directamente a la defensoría del pueblo pero nosotros por supuesto no le vamos a dejar de dar la asesoría necesaria e inclusive muchas veces acompañarle a la institución que puede atenderle de los 17 mil casos restantes estos se convierten en causas específicas que nosotros llegamos a abrir la mayor parte de esas causas 11 mil aproximadamente tienen que ver con consumidores de bienes o usuarios de servicios públicos y las otras causas giran alrededor de muchos derechos ciertamente y algunos de los casos son paradigmáticos digamos son casos muy graves por ejemplo puedo recordar ahora una compatriota ecuatoriana que fue llevada a Chile con engaños por un tema de trata y ella estaba en dificultades de ella y su hijo y pudimos rescatarla de Chile por ejemplo hay un caso ustedes también están trabajando fuera del país además de trabajar en todas las provincias del Ecuador si esto es importante decir hemos crecido también institucionalmente la constitución señala que la defensoría del pueblo también realiza defensa de los ecuatorianos ecuatorianos en el extranjero antes de mi llegada había tres delegaciones una en Madrid una en Roma y una en Houston nos hemos ampliado este año precisamente pudimos ampliar nuestras delegaciones ahora tenemos una delegación en Nueva York y una en Chicago también tenemos una delegación dos delegaciones en México lo cual para nosotros es muy importante además no estamos en distrito estamos en dos zonas de frontera estamos en Tapachula y en Monterrey porque son sitios de paso de los migrantes y de los ecuatorianos encontramos muchas personas privadas de libertad ahí y también abrimos una delegación en Murcia a la que visité hace poco y estoy muy contento con su funcionamiento su trabajo es importante queremos agradecer la presencia del doctor Ramiro Rivadeneira quien es el defensor del pueblo él habla de su año de gestiones habla de los 20 años de la defensoría del pueblo y sobre todo qué ha pasado en este último año 45 mil casos presentados en la defensoría son cifras muy importantes 28 mil los han diferido o los han enviado a los organismos pertinentes y los otros casos los han trabajado de manera directa presenten en Dual País y además con todas estas delegaciones internacionales que ayudan a nuestros compatriotas cuando tienen problemas fuera de nuestras fronteras gracias al doctor Rivadeneira vamos a una pausa luego la cual estaremos dialogando con Mónica Villagómez quien deja la bolsa de valores de Quito luego de 20 años de trabajo en ella hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad somos un medio de comunicación que educa informa y entretiene con una probada ética profesional Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia somos Telesucesos porque Quito te ve y entretiene Tómelo con calma. 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 Sustiendo la transformación de la bolsa a sociedad anónima, asunto que está previsto en la última ley de mercado de valores de hace dos años. Es un proceso muy interesante, complejo, pero lo importante es que yo dejo la bolsa con el 90% del avance de ese proceso de transformación. Solo estamos a la espera de que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera dicte la regulación secundaria para poder aplicar todo lo que ha venido haciendo la bolsa desde hace tres años en esta materia, iniciando por un proceso de construcción de un modelo de negocio, un plan estratégico y todos los requisitos que se van a requerir para la transformación que los hemos tomado de los borradores de regulación que nos ha llegado a las manos. Posiblemente habrá que hacer unos ajustes, pero al momento ya hay un 90% de avance. Lo cual es importante, dejar eso ya hecho es un gran avance. Ahora, si uno piensa en 20 años, tú hablas, hemos hablado de cultura tributaria, el juego de la bolsa, el enseñar a la población ecuatoriana lo que significa, pero ¿qué se ha lanzado en bolsa en Ecuador en estos 20 años? Porque a veces uno mira las noticias, escucha bolsa de Nueva York, bolsa de Tokio, bolsa de Londres, pero no es consciente de que aquí en Ecuador existe una bolsa de valores. Sí, todavía falta muchísimo para que la bolsa penetre en la sociedad con sus conceptos, con los servicios que da, se ha hecho mucho, se ha hecho muchísimo, pero falta muchísimo más por hacer. ¿Qué se ha hecho en el campo transaccional? Yo creo que es importante mencionar que hace 20 años habían alrededor de 20 emisores, ahora tenemos 290 emisores de los cuales... Los emisores son las empresas que ponen sus acciones en bolsa. Acciones o acuden a captar recursos a través de una oferta pública de obligaciones, es decir, de deudas, se endeudan con el público en general. Pues bien, tenemos como 280 de los cuales 119 o 120 son pymes. Entonces nosotros hemos probado, como bolsa de valores de Quito, que es posible que la pyme se financie a través de bolsa. Es decir, no son las grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas. Exactamente, son las grandes, las pequeñas y las medianas. Y tenemos un número similar de más de 200 de titularizaciones. Es decir, que el crecimiento de la bolsa desde hace 20 años de acá, en cuanto a participación, si quieres, a democratización, ha sido muy importante. Pero además también la participación de inversionistas. Ahora en bolsa se ve en participación también de inversionistas pequeños, no solamente de las grandes inversionistas institucionales. Creo que eso hay que dejar sentado. ¿Qué es lo que ha faltado para la transaccionalidad? Ha faltado que exista una verdadera política pública de largo plazo, que se haya ido traspasando sin importar quién esté en el gobierno. Eso no ha existido. Ha existido programas interesantes para el mercado de valores hechos por cada uno de los gobiernos que he podido ver durante estos 20 años. Pero una política pública nunca ha existido. Tanto es así que el mayor inversionista institucional, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el que maneja los fondos privados de todos los pensionistas, que son a largo plazo, invierte muy poco en bolsa. Y ese es precisamente el elemento mayor en todas las bolsas del mundo, los fondos de pensiones. Y aquí en el Ecuador no se da, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invierte poco. No, invierte poco porque tiene otro tipo de inversiones. Ha configurado su portafolio de otra manera. Si es que hubiera existido desde hace mucho tiempo una política pública verdadera de desarrollo para el mercado de valores, se hubiera tomado en cuenta la participación del IES. El IES sí participa, pero lo hace de manera marginal. Ustedes, Mónica, han trabajado con colegios, han hecho hasta concursos y competencias de bolsas y empresas, conjuntamente con Junior Achievement. Han hecho un gran trabajo en educación financiera. ¿Por qué sigues viéndole tan lejana a la bolsa? Por ejemplo, hace unos minutos estuvo con nosotros Augusta Gustamante hablando de cómo invertir utilidades. ¿Por qué no tomamos como primera opción la bolsa de valores y más bien buscamos otras formas de guardar o de precautelar nuestros ahorros? ¿Por qué la bolsa no se convierte en un espacio que se acerque más a la ciudadanía? La bolsa ha tratado de acercarse a la ciudadanía. De hecho, todos los programas que tienes de acercamiento, digamos, a tener un aula rodante, era un vehículo, la bolsa parqueaba ese vehículo en plazas o en colegios o en universidades, se dictaban conferencias desde ahí, ya no tenemos ese vehículo o ya no tiene la bolsa ese vehículo. Sin embargo, el acercamiento es no solamente de la bolsa institucionalmente, sino de todo un concepto de ahorro y de inversión, que es lo que queremos, hemos querido siempre que la población lo adopte. Ese concepto es difícil de entender porque se piensa y se ha tratado de desmitificar esto, que la bolsa solamente es para las grandes empresas y para las personas que tienen muchísimo dinero. De hecho, si es que en este momento alguien me pregunta si es que tiene 500 dólares y que quiere invertir en bolsa, yo le diría que sí, conceptualmente lo podría hacer, porque hay acciones desde un dólar, pero cuando entran a demandar por esas cantidades todavía pequeñas, no van a conseguir el papel para invertir. Es la verdad de la bolsa ecuatoriana, que no hay una suficiente democratización de los capitales. Pero más allá de eso, las personas que tienen esas cantidades, que tienen 500 o 1,000 o digamos 2,000 dólares y quieren invertir en bolsa, lo pueden hacer a través de los fondos que manejan las administradoras de fondos y que por ley invierten a través de bolsa, es decir, están invirtiendo indirectamente. Entonces, yo sí creo que aquí la Bolsa de Quito ha hecho un esfuerzo inmenso en lo que es educación financiera y ha tratado de democratizar la bolsa. La Bolsa de Quito todavía falta, pero no es un esfuerzo que pueda hacer aisladamente la Bolsa de Quito, la Bolsa de Guayaquil, las autoridades. Este es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo conjunto que también debe obedecer a una política pública de largo plazo, hablemos de 20, de 25 años. Es decir, pensar en largo plazo para que la Bolsa y otros espacios vayan creciendo y ganando formas dentro de los diferentes tejidos de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué ocurre con el mundo internacional? Nos ponías como ejemplo el juego de la bolsa que además fue asumido y tomado por una bolsa internacional de la tercera del mundo. ¿Qué pasa con Corporación Andina de Fomento, con otras organizaciones internacionales con las cuales ustedes también han trabajado? Bueno, la Bolsa de Valor de Quito ha trabajado con CAVI, con BID, de manera muy exitosa, y además trabaja con la Federación Iberoamericana de Bolsas. Y aquí voy a hacer énfasis de la importante participación que ha tenido la Bolsa de Valor de Quito en esa organización. Es una organización que agrupa a todas las bolsas y mercados de Iberoamérica. Ahí tenemos la bolsa chilena, la colombiana, la mexicana, la misma bolsa brasileña, y también bolsas pequeñas como la Bolsa de Valores de Quito. En ese mundo de la Federación Iberoamericana siempre se destacó la Bolsa de Valor de Quito. Se destacó por la forma de hacer las cosas, porque a pesar de que la regulación no exigía, siempre adoptaba estándares altos de la industria por la transparencia y por la reputación. Y la Bolsa de Valor de Quito llegó a tener la presidencia de la Federación Iberoamericana a pesar de ser tan pequeña. O sea, llegar a una presidencia siendo una bolsa pequeña sobre Brasil, sobre México, sobre Argentina. Realmente es un logro inmenso y esa presidencia la ejerció Patricio Peña hace seis años. Adicionalmente, ha alcanzado en dos oportunidades la presidencia del Comité Técnico de Trabajo. Este Comité Técnico de Trabajo es el que va haciendo todos los análisis, todos los estudios referentes a las tendencias que existen mundialmente en bolsa, pero además se encargó de hacer los estudios necesarios para la integración de las bolsas iberoamericanas. De ahí, precisamente, surge lo que todos conocen como el Mila y que siempre preguntan por qué la Bolsa de Quito no está en el Mila. Un poco ya les voy a comentar. Pero ese comité, en dos oportunidades, cuando se hicieron los trabajos más importantes, los dos únicos trabajos sobre integración que se han hecho a nivel de la Federación y que están ya siendo, de alguna manera, puestos en práctica, han sido presididos por la Bolsa de Quito. En este caso, el quien presidió estos dos periodos del subcomité fui yo y realmente no solamente es el hecho de presidir a tan alto nivel una institución, sino de aprender y de alimentarse. Y además de la credibilidad, la confianza y el cuidado que ha tenido la Bolsa de Quito. Exactamente. Tú ibas a hablar algo sobre el Mila. ¿Por qué no ha sido? El Mila es la integración del mercado secundario, es decir, el de segunda venta, el de reventa, de las acciones, de algunas acciones de los mercados de México, de Perú, de Chile y de Colombia. No es una fusión de bolsas, sino simplemente una integración a través de la transaccionalidad. ¿Por qué no está la Bolsa de Valores de Quito? A pesar de haber ejercido la presidencia cuando se hicieron los estudios para esta iniciativa integracionista, porque simplemente es un tema de decisión de Estado. Los Estados, los gobernantes, se pusieron de acuerdo para llegar adelante esta integración. Y se pusieron de acuerdo, no solamente firmando un protocolo de intenciones, sino poniendo en orden muchísimas cosas que se requieren para la integración regional, como en materia bursátil, pero también en materia regulatoria y en materia de control que debe ejercer el Estado sobre las instituciones de un mercado de valores. Es decir, hay un saldo o una deuda del Estado frente a la Bolsa. Ahora, Mónica, hablas apasionada de la Bolsa, todos te hemos conocido, muchos te hemos conocido como parte de la Bolsa de Valores de Quito. ¿Qué va a hacer Mónica ahora que deja la Bolsa? Bueno, voy a dedicarme a otras de las pasiones que tengo y que las llegué a tener precisamente por trabajar en la Bolsa, y es a la consultoría en materia de gobierno corporativo y de familias empresarias, que creo que tiene un mundo maravilloso. Es un mundo en el que se conjuga no solamente las prácticas, el conocimiento de las prácticas que deben tener este tipo de organizaciones, sino también algo que es mío, que es la parte legal, porque yo soy abogada, pero también todo lo que es negociación. Es decir, tiene una serie de elementos. ¿El gobierno corporativo con los grupos empresariales familiares? Estos grupos que son muy importantes en el tejido, no solo de Ecuador, sino del mundo en el tejido empresarial, ¿cómo trabajar con familias empresarias? Bueno, hay que trabajar desde dos puntos. Por un lado está el gobierno corporativo, que es el gobierno de la empresa. Entonces hay que poner en orden a esa empresa, dividiendo las diferentes instancias, pero de manera real, ¿no? Que exista una junta general, pero que esa junta general se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer no es precisamente interferir en el día a día. O sea, la familia tiene que ser y aceptar ese gobierno corporativo con normas de mercado y de negocios que van más allá de una familia. Exactamente. Pero eso es en cuanto a la empresa. Pero hay el gobierno de las empresas familiares. Entonces las empresas familiares también tienen que ser en orden. Y en lugar de tener una junta general, van a tener una junta de familia. En vez de tener un directorio, van a tener un consejo de familia. En lugar de tener un presidente, van a tener la figura familiar, que más respetabilidad, más credibilidad tenga para que dirija esa familia. Básicamente es en el campo empresarial, pero también hay que recordar lo interesante de las empresas familiares y es que quienes han emprendido en este tipo de empresas han traspasado todos sus valores a las empresas. Entonces lo que dejan es un legado, no es una herencia, una herencia de una cantidad de dinero X. Dejan un legado para los que vienen atrás y dejan un legado para la sociedad, porque esa es la empresa familiar. Y no es una herencia, es un legado de responsabilidad. Tienen empleados, tienen impuestos que pagan, tienen una estructura que debe ser cuidada e incrementada y no desaparecer cuando la cabeza de una familia deja de estar. Por eso el tema de la sucesión es tan importante. Y es importante cuidar a la familia y cuidar a la empresa, porque cuando no se toman las medidas de una buena gobernanza corporativa y de un buen gobierno de la familia, se entrelazan y se entremezclan los intereses de la familia. La familia comienza a tomar, por ejemplo, dinero de la empresa o la empresa se apalanca en la familia y eso trae unos conflictos familiares que terminan con la empresa y terminan con la familia, ¿no es cierto? Entonces, realmente dedicarme, que es lo que quiero a este tipo de consultoría, porque tengo ya tantos años de experiencia en el tema, para mí es apasionante porque el tema humano, el tema social está ahí, que es algo que a mí siempre me ha gustado. O sea, yo de hecho estoy formada en ciencias sociales, más que en temas financieros, aunque la gente cree que soy financiera o economista, no soy, soy abogada, formada en ciencias políticas. Entonces, todos estos temas humanos, estos temas sociales, son los que siempre me han atraído y los he hecho a través de la bolsa, porque la bolsa en eso ha tenido una característica especial. La bolsa ha sido una bolsa socialmente abierta, y además ha sido una institución que se encargaba, por ejemplo, de la educación, que es otra de las partes fascinantes, pero tendría que hacer una maestría para regresar a la cátedra, estoy por ver si la hago, pero siempre he estado en la parte social, en la parte humana de las cosas. Es decir, es una combinación, la parte financiera con la parte social y humana. Ahora voy a dejar la financiera a un lado. Pero también va a estar presente en gobierno corporativo y empresas familiares, indudablemente tiene mucho que ver con parte financiera. Gracias a Mónica Villacómez, ella ha sido parte de la Bolsa de Valores, la hemos conocido allí, pero seguramente va a ser muy exitosa en este nuevo reto que enfrenta. El hablar de gobierno corporativo y empresas familiares es muy apasionante, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Gracias a todos nuestros invitados. Recordamos que hoy hemos dialogado con Augusta Bustamante, quien es parte de la responsabilidad social de Diners. Ha estado con nosotros César Rodríguez, del Movimiento Podemos, y también el doctor Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo. Esperamos que todos estos temas sean interesantes para ustedes y puedan escuchar punto de vista con las diferentes formas de ser y de pensar de nuestros invitados. Gracias a MAPS y gracias a la Cooperativa de la Policía Nacional y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio Punto de Vista Un espacio que une noticia, análisis y opinión Hasta la próxima.